...suegra, punto uno. Y sobre todo... Te van a retar, te van a retar. Y además, la quiere tanto que quiere que se reconcilié con su suegro. Saludamos a Cristina, por favor. Venga para acá, Cristina. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estáis? Hola, Cristina. Bienvenida, muchas gracias. Cuéntanos cómo es la relación con tu suegra. Tiene que ser muy buena para querer reconciliarla con su pareja. Ella, demasiado buena. Demasiado buena con... La adoras. Sí, conmigo, con mi hijo, con mi esposo, con todo, todo. Ella es Teresa, ¿no? Es Teresa. ¿Y esta relación cercana, desde cuándo? Desde el comienzo. Desde que yo era chica, a los 13 años, que embarazada me fui a vivir con ella. ¿Del hijo? Del hijo. Y desde ahí, ella ha sido todo. Mi mamá, mi... O sea, es una suegra madre. Sí, porque de los 13 años que yo estoy con ella, con ella yo he aprendido todo, todo, todo. En cuidar a mi hijo, en yo cocinar, en todo, todo. Perdóname, no mentirá. ¿Se puede saber qué pasó con tu mamá, que ella cumplió ese rol? Chuta, yo después que yo quedé embarazada, bueno, en mi caso hubieron muchos problemas y de ahí, bueno, yo quedé embarazada porque mi marido se fue a Estados Unidos y yo no sabía nada, 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 que había que embarazar y después... Con 13 años. Con 13 años. Y de ahí, él volvió cuando yo tenía 8 meses. Yo ahí vivía con mi papá, yo ya ahí no vivía con mi mamá, nada. ¿Y tú no tuviste apoyo de ellos, claramente? No, no, solo de mi papá. Pero mi papá ahora ya está... ¿Murió? Murió, hace 3 años. Así que ella ha sido, desde que yo estoy con ella, todo, por mamá, papá... Es clave en tu vida. Son muy unidas. Sí, sí. Con su alto y sus bajos, pero ella siempre está ahí. Siempre, siempre, en toda, en toda. En momentos malos ella puede estar muy mal, pero siempre está ahí para mí, para mi hijo, y eso uno lo agradece mucho. ¿Y qué pasa con ella ahora? ¿Por qué tú estás acá? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque yo la quería sorprender en que fuera, no sé, esto es como demostrarle todo lo que ella ha dado por mí. Y todo este amor, tú se lo quieres demostrar porque ella tengo entendido que no lo ha pasado muy bien porque se peleó con su pareja ya de muchos años. Sí, sí. Se pelearon hace un tiempo. Él se fue de la casa al sur. De ahí se separaron y estuvieron bastante tiempo separados. ¿Pero él se fue o lo echaron? Lo echaron. O sea, fue una PDR, digamos. Sí, porque no se portaba muy bien. ¿En serio? ¡Oh, de qué manera! ¡Hombre, po, chiquilla! ¿Por qué no se portaba muy bien? Carretero. Ya. Después no trabajaba. Y entiendo que es de años menor. Sí. O sea, carretero. No trabajaba. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo trabajaba? No, mucho tiempo dejaba de trabajar. Después volvía. Pero mi suegra se aburrió. Se aburrió. Y los hijos también porque los hijos obviamente querían verla bien porque igual cada vez que... ¿Están seguros que quiere que vuelva con Sebastián la descripción que dio? No, le hicieron pebre. Llevan cerca de nueve meses y ya separados ellos. ¿Ella cómo ha estado? ¿Estaba bojoneada? ¿La ha visto mal? Sí. Sí. Lo echaba de menos. Sí, demasiado. Demasiado. Sí, porque igual era como su... No sé, pues su... La pareja que estaba ahí... Su gran amor. Sí, pues sí. Ahora que no están, se siente sola. Igual no es lo mismo cuando uno tiene algo. Es rico el cuchicuchi cuando uno tiene una cosita rica. Oye, pero además me imagino que él está cambiado para que quieran que vuelva. Ya no es el carretero de antes. Oye, debe tener trabajo o no. Sí, sí. Sí, el Sebastián de antes ya no... Bueno, por conocerlo. Yo creo, mira, vamos a ver. ¿Tú crees que este hombre cambió con esta cara que tiene? A ver. Ahí está. Ahí está Sebastián. ¿Cómo está Sebastián? Sí, sí, cambió. Oye, bueno, acá estábamos hablando con Cristina. Ella, la verdad es que dijo pura cosa buena de ti. No, sí, está escuchando. Esto se aprovecha de hacer los descargos, Seba. No, pero en verdad, viajaste desde Yungay por esta prueba de amor que también quieres entregar. Pero cuéntanos un poquito lo que nos decía aquí, Cristina. Bueno, llevo como 20 años ya, 20, 21 años con Teresa. y de cuando empecé. Era bueno, pero con el tiempo me desordené y tuve que alejarme de la familia. Y ahora vengo y viajé de Yungay para venir a pedirle otra oportunidad. Y sobre todo darle las gracias por todo el tiempo que me ha aguantado, me ha soportado, me ha ayudado y decirle que la quiero mucho. Oye, Sebastián, ¿y estos meses sin ella? ¿Cómo han sido? Difíciles. Difíciles al estar sin ella y con el resto de mi familia que son mi hijo y mis nietos. La misma Cristina, que los quiero mucho. ¿Y este sufrimiento, Sebastián, es lo que te hizo darte cuenta, recapacitar y dejar de ser carretero, volver a buscar trabajo? Sí, todo eso. Igual en el sur Tuberta harto apoyo de algunos familiares. Se los agradezco y a mis familiares de acá por lo que están, mi hijo, Cristina, mis nietos, que en todo momento me siguen apoyando. Aunque me han dado mil errores, igual han estado siempre conmigo. Se los agradezco mucho. Sebastián, viajaste, llegaste muy temprano hoy a las 6 de la mañana desde Yungay. Sí, como la sí. Me imagino que traes una súper jugada maestra para reconquistarlo, ¿no? Deja que mate. A ver, sí. Bueno, aparte de venir a agradecerle y pedirle disculpas y que volvamos, le tengo una propuesta que espero que le guste. ¿Qué propuesta? ¡Oh! ¡Oh! ¿No sabías? ¿No sabías? ¿Qué crees que le va a decir tu suegra? ¡Recapacita! Yo creo que sí. Es que ella está enamorada hasta las patas de ese hombre. ¿Y saben qué? No lo van a poder creer, pero yo voy a defender a Seba. ¿Sí? Lo voy a defender, ¿sabes por qué? ¿Qué teórico? No, de verdad. Voy a defender a un hombre en este programa. No, porque ¿sabes qué? El Seba lleva 21 años. Era muy chico. Tenía 20 años, entonces probablemente no vivió esa etapa de carrete y la vivió desfasado. Ya la vivió y ahora vuelve a ser el mismo. ¿Cierto, Seba? Sí. Bueno. Te interprete, ¿viste? Está buena. Gracias. Oye, qué lindo, ¿no? Un lindo momento. Sí, sí. A ver, Sebastián, perdona. Esto es como hombre, compadre. ¿Esta decisión, este compromiso de casarte con ella es una cosa de verdad, lo pensaste, recapacitaste o es solamente va a ser la jugada romántica para que te perdones? No, bueno, esto aparte de eso es una cosa bien seria porque igual ella me ha propuesto que me busque otra mujer para tener hijos pero si no fue con ella me quedo con ella y así tengo mis dos hijos que son de ella mis nietos que son mis nietos y ahora quiero que nos compremos un terrenito en el sur nos armemos una casa y terminemos juntos. ¿Cómo? ¿Te la quieres llevar a Yungay? Sí. Eso también es una sorpresa Aguanta, aguanta. Oye, pero aquí se van a morir todas, la Cristina se va a arrepentir es como que se lleven a su madre. Sí, ¿qué voy a hacer? Perdona, pero esa es otro cuenta porque una cosa ya el anillo bonito pero más encima desarraigarla. ¿Me la va a llevar? ¿Qué voy a decir? Mi hijo van a llorar. Te van a retar todos todos, el marido, los cuñados. Oye, perdona no es por ser abogado el día o lo sastén pero ¿y si te dice que no? ¿O si te dice que sí pero en Santiago? No, pues no creo que diga que no si me ha ayudado tanto tiempo. ¿Te doy el hombre? Sí, no. Ya, pero espérate si te dice que sí pero viviendo en Santiago ¿qué le dices? No que nos vamos sí o sí para el sur me la llevo me la llevo los pantalones bien puestos compadre oye, perdona ¿todas con maletas vacías así como para llegar vaya a la casa a ella le metí las cosas para adentro y nos vamos y de la noche? Sí ¡Oh! Hasta la pobre que se está infartando ¿qué voy a hacer? Oye, no por nada no por meterme en tu vida íntima pero yo encuentro que antes del bus peguése una reconciliada esta noche y mañana en la mañana un ticket a las dos de la mañana Espera, a veces no lo hemos preguntado en estos nueve meses no ha habido ni un remember ¿cómo? ¿ha habido algún reencuentro de los dos en estos nueve meses o no? Sí, algo pero sí, igual en la cara no tan no tan muy buena ¿sí? perdón ¿te como alguna duda? es que se tiene mucho afecto probablemente ya le tiene que haber habido pero seguro sí es un hombre es un hombre que de verdad está enamorado está ultra jugado la embarró sabe que metió las patas hasta el cuello pero se nota en su carita de ingenuo que está arrepentido y que es el amor de su vida y nos dice Cristina que también el de ella sí mutuo o sea que hay amor y aparte de tener el apoyo de toda la familia de las hijas de verdad es un soporte súper grande para Sebastián y para tu mamá también seguro ¿todos en la casa quieren que vuelvan? Cristina ya o sea todos los hijos están dispuestos a que vuelvan y quieren mi hijo sobre todo que los aman a sus abuelos los aman ya o sea todo está de echado de menos Sebaba y muy bien encaminado están todos coludidos entonces están todos ya arreglados con el cuento la única que falta es Teresa Sebastián anda a pegarte la última engominada ya échate una mentita esa es tu técnica la engomina y la mentita que chentera súper chentero oye Sebastián y sobre todo más allá de todas las cosas externas prepara el corazón para hablarle desde ahí a tu mujer ¿te parece? sí ya compártelo ya mucha suerte Seba esperamos en instantes se ve en eso ya que hay un amor de verdad ya más de 20 21 años y que esté así emocionado me encanta sí está está vuelto loco yo creo que esto quiere que pase ya y ya tenemos que conocer a la Teresa ya tenemos a tenemos a Teresa ¿está lista? ¿está carlado? usted me dice cuánto ya mira la Teresa vino al canal con la Cristina porque se supone que quiere sorprender a la cuñada a tu cuñada a la hija de ella a la hija de ella o sea perfecto ella está completamente clara que sí todo esto no lo entendió Sebastián para ella sigue ñungada y todo esto no tiene como tomarse si acá el canal es grande y lo tenemos en el otro extremo ¿quién entre? ¿quién entre? ¿quién entre? ¿quién entre? ¿quién entre? ya muy bien vamos a ver ¿entonces? entonces ¿no nos vamos para allá? ya dale pasa, pasa ya ya oye entonces muy bueno tiene que ser acá todo bien así que tú tú te quedas acá nosotros nos vamos con ella a conversar para allá Cristina entonces tú vienes a sorprender a tu cuñada sí ya vienes a sorprender a la cuñada con tu suegra exacto con tu suegra que se llama Teresa hagamos que pase Teresa pues Cristiano tenemos a Teresa ya sí viene caminando me dicen que viene en el canal 13 me informan no ya llegó ya perfecto llegó Teresa la voy a buscar para que se apure Teresa Teresita 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 hola me encanta esta cámara hola sí me encanta no ya no me encanta uy está cerca no a ver ¿viene la Teresa? venga venga aquí está la Teresa por si la estamos buscando venga para acá Teresa Cristiano ¿cómo está usted? bienvenida bienvenida venga para acá ¿cómo está Teresa? oye estamos conversando con tu nuera Cristina ah te vamos a invitar para acá venga para acá que te quiere mucho estamos sorprendidos que dice que eres una suegra madre gracias ¿qué te parece tanto amor de la de la nuera? no sé es que la a ver lo que pasa es que la Cristina llegó bien chiquita al lado mío ya y y de ahí la tomé como una hija o sea para ti Cristina también es una hija sí 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 y yo siempre he dicho y se lo digo a mis compañeras cuando dicen ah no era lo que tú querías para tu hijo yo digo no yo a ella tengo que dar las gracias porque me cuida y me aguanta mi hijo y es la mamá de mis nietos qué rico que se tengan tanto amor pero hoy tú vienes a sorprender a tu hija sanguínea qué bonito vamos a terminar entonces con Pipe justamente Pipe vamos entonces con esta sorpresa tan pero tan especial Pipe adelante grande chiquillos oigan le quiero decir algo a la Mari no sé qué te pasó no sé qué te tomaste pero me encantó que estés a favor de un hombre porque Sebastián se nota que ha cambiado pero me encantaste viste hay excepciones Pipe oye estoy acá en un parque en la Florida y estoy buscando a la Nicole ¿dónde está la Nicole? sí la verdad yo recorrendo un par de kilómetros no sé si me pueden ayudar ahí está Teresa o Cristina ¿ya? sí si es que me pueden ayudar hay pocas personas acá hay dos mujeres la voy a mostrar voy a pasar piola y ustedes me dicen y Teresa te dice si es ya perfecto ve el monitor Teresa así que es que es tu hija hola chiquillas hola hola ¿cómo están? soy Felipe Sánchez del programa Por Ti estoy buscando a Nicole ¿tú eres Nicole? no hay ninguna ¿cuál es tu nombre? ¿te puedes sacar los anteojos por favor? mi nombre es Kati busque a alguien con el pelo morado y vas a ver ah el pelo morado dice Pipe, Pipe, Pipe dice que el pelo morado tiene a Nicole sí como la paty malgada tengo problemas de audio chiquillo no lo escucho no, el pelo morado no, el pelo morado ya, si no quiere hablar es una encuesta súper fácil ¿cuál es tu nombre? Andrea Andrea ¿y no le suena a Nicole? Pipe, ¿no hay más gente ahí? la verdad que no ¿pero le suena a esa persona? la Nicole, Teresa, perdona ¿pueden sospecharnos algo de esta sorpresa? no, no ¿entonces a la odia con ella? sí, pero de otra cosa ya, pero en ningún momento esta noche cerrara la Nicole no, para nada para nada perdona, ¿a qué hora le dijeron que está acá? porque yo en verdad llevo por lo menos unos 45 minutos por eso, la situación era las 5 5 y cuarto máximo ¿ah? ¿qué pasa, Pipe? esta semana no encuentras a la gente no fallaste el martes tú sabes que yo te siento, Pipe pero es que ahora el miércoles fue a la clínica he fracasado en dos misiones pero les prometo que he hecho bien la pega con Lupe y llegamos hace, no sé una hora hemos buscado y no hay más personas de hecho, ustedes chiquenme pueden me pueden ayudar en esto no hay ninguna otra persona en el parque igual yo voy a seguir buscando y les voy a avisar pero no sé si hay alguna forma aguanta, Pipe, Pipe, Pipe para, para, para para, es que lo que pasa es que ¿es verdad? sí, sí, es verdad yo no sé, no tengo idea, pero es verdad es que lo que pasa es que me dicen que hay una persona que quiere entrar al que quiere venir al estudio Lara, Lara qué raro ya, pero esto es responsabilidad, compadre o sea ¿quieren que entre o no? no sé, voy a chiquiar va, qué raro anda a chiquiar anda a chiquiar anda a chiquiar nos dicen que alguien quiere entrar al estudio súper raro, Cristina o sea, Teresa, perdón ya, no ya, acá o sea, es tu responsabilidad, compadre Pipe tú sigue buscando a la Nicole te damos un par de minutos más mientras resolvemos este este impasse acá en el estudio hay una persona que nos dice que una de pelo morado pelo morado sí, pelo morado pelo morado y largo perfecto pelo morado, eso es sí tú sigue buscando Pipe acá nos dicen estamos en vivo esto jamás no nos haya pasado hay una persona que está exigiendo entrar al estudio acá y por qué, quién es no lo sé pero Lara, por favor no se sabe todavía es verdad, ¿quién es el típico? Cristian Lara, ¿quién? no, no no, no hola, mi amor viajé, le vine a buscar toma, esto para ti ¿qué pasa? Seba, juéguesela todo lo que nos dijo antes ¿nos vamos? ¿te vas conmigo? sí ¿ya? ¿puedes que terminemos juntos? sí bueno, yo quería delante de todo Chile darle las gracias a esta gran mujer que es mi señora por todo lo que me ha cuidado me ha aguantado durante más de 20 años agradecerle todo lo que ha hecho por mí los altos y los bajos que hemos tenido y todo el tiempo que me ha ayudado y aparte de eso quería pedirle Teresa ¿te quieres casar conmigo? no, 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 no espérate Teresa aguanta un momento este hombre se lo está jugando este hombre viajó desde Yungay llegó a las 6 de la mañana te está pidiendo matrimonios te está pidiendo que lo perdones y te está pidiendo que te vayas con él al sur de nuestro país es una decisión complicada piensa recapacita a la vuelta a la pausa tendremos la respuesta de Teresa ¿aceptará la propuesta de este hombrecito? jugar no solo recuperarla casarte con ella y llevarte a la vida y hay un guy juegue Seba póngale 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 bueno amor ¿te quieres casar conmigo? ¿te quieres ir al sur? ahora sí para que terminemos juntos que te quiero y que te amo yo también te amo Sebastián no sé si es un sueño ¿acepta? sí, acepto ¡ah! ¿te vas a oscuro? ¡te vas a oscuro! ¡viva el odio! ¡viva! ¿te la llevan en el lugar? ¡y el tiempo llere y el cielo es testigo que el tiempo es previa abrázala ¡curruca! ¡por favor! ¡dónde la formaditas en el traste! ¡recuperen los nueve meses perdidos! oye qué buena manera entonces de comenzar el fin de semana felicitaciones a los novios felicitaciones Teresa y a Cristina que se pasó como se la jugó también muchas gracias el fin de semana que van a tener esa reconciliación como se viene temblor grado 3,4 mínimo y les vaya muy bien que tengan un gratis de semana besos para todos chau chau hasta el lunes gracias chau gracias